Muchas gracias, John, es un privilegio tenerte aquí y además que has tenido la generosidad de brindarte hablar en español. Pues para mí es un gran placer. No, pero estupendo porque la verdad es que sé que a veces te sientes más cómodo en tu idioma materno, pero el haberlo aceptado yo creo que para nosotros es algo verdaderamente singular. Claro, para recorrer tu biografía intelectual, tu biografía que se inicia hace casi 88 años en Reading, una ciudad británica de la que muchos, como antes comentábamos, solo sabíamos que era la sede de la cárcel de Reading sobre la cual escribió Oscar Wilde su famosa balada después de ser un ocupante de la prisión. ¿Tus padres eran maestros? ¿Tu padre dirigía una escuela? Sí, pues mi padre fue maestro en una escuela en Reading precisamente. Mi madre también fue maestro de escuela y precisamente se encontraron por primera vez en un congreso de maestros de escuela en el año 1929. Y así nací en Reading, pero después de dos o tres años nombraron a mi padre como director de un nuevo colegio para niños de siete hasta doce o trece años en el condado de Sarre, unas veinte millas de Londres. Y así, mis primeras memorias son precisamente de la escuela donde vivía yo, una amplia mansión victoriana, haciendo enorme, con campos, etc. Fue una formación fantástica ahí, viviendo en esta casa y, bueno, como también discípulo en la escuela de mi padre precisamente. Y, bueno, ahí cogí cierto interés por la historia. Había un libro enorme, El Romance de la Nación, uno de estos libros victorianos con muchas láminas de la historia de Gran Bretaña, desde Alfredo hasta la Reina Victoria. Y tal vez por primera vez así cogí cierto interés por la historia. Pero mis padres pensaron que sería una buena idea presentarme para una lección al colegio de Eton, teniendo yo unos doce años. y para entrar allí con una beca, es necesario ser un clasicista. Y la escuela de mi padre no tenía ninguna especialidad así, pero el cura de la parroquia me enseñó griego. Y así pude entrar en el grupo, bastante bajo en el grupo seleccionado, en el año 1943, y todo esto durante la guerra. Es que vimos desde nuestra casa los bombardeos de Londres y con los grandes incendios, etc. Y paso igual en Eton, pasamos muchas noches en los sótanos del colegio de Eton, pero disfruté bastante de mis cinco años como alumno de Eton. Porque fue un momento curioso precisamente por la guerra, porque los maestros por lo general estaban luchando contra los alemanes, así fue una cuestión de maestros jubilados, o los que por algunas razones de salud no pudieron guerrear. Pero había dos o tres maestros muy buenos, y ampliaron mucho mis horizontes, que eran muy estrechos en este momento. Y así aprendí mucho, y una de las grandes ventajas de Eton como colegio es que tienes una habitación a ti solo durante todo el tiempo. Y ser privado así, eso fue importante, no tienes que conformar con todo. A pesar del renombre de Eton, crean muchos tipos distintos. No todos con el éxito que uno hubiera querido. Nuestros últimos políticos ingleses. Hay demasiados alumnos de Eton que, bueno, fue su gran momento y después bajaron, efectivamente. Pero quedé en Eton hasta tener dieciocho años, pasé un año en el servicio militar, conseguí una beca, había abandonado latín y griego para francés y alemán, lenguas modernas, y conseguí una beca en estas dos lenguas modernas a Trinity College de Cambridge. Y llegué allí en el año, bueno, en 1949 y pasé allí tres años. Enseguida cambié de lenguas modernas a la historia. Y fue una educación muy amplia, que no tenía en ese momento ninguna especialidad en la historia. Pero consiste el curso, yo consistía en ese momento, de toda la historia de Gran Bretaña, la historia económica y política de Gran Bretaña, de Europa desde la Edad Media hasta la época contemporánea, la historia del pensamiento político. Ha sido muy extenso y fue una inmersión total en la historia. Y cogí una gran afición en ese momento, pero no pensaba ser un historiador profesional en absoluto, estaba pensando en una carrera diplomática, por ejemplo. Pero, al fin, mis resultados fueron buenos y decidí quedar allí para investigar. John, en esta conversación de una hora vamos a ilustrarla con algunas portadas de tus libros, pero no teníamos imágenes de tu infancia y juventud, así que hemos tenido que usar el retrato que te hizo tu amigo Hernán Cortés, que hoy nos acompaña, para recorrer un itinerario muy similar al que tú planteabas en Haciendo Historia. Es decir, esa reflexión, sobre todo una vida de dedicación a la historia que comienza casi azarosamente. Y tu vínculo con España que también se debe a una excursión de seis semanas en el verano de 1950. Exacto, exacto. Donde visitas el Prado y en el Prado, de repente, te golpea el gran retrato ecuestre. El gran Velázquez. Y toda la sala de Velázquez. De Olivares. Una revelación para mí. Y, claro, que no se conocía muy bien la pintura española en Inglaterra. No se sabía algo sobre Velázquez, pero la oportunidad de ver estos cuadros en el Museo del Prado. Fue toda una revelación para mí todo el museo. Y, además, hicimos un recorrido por toda la península ibérica en un antiguo camión del ejército con un grupo de estudiantes que alguien había comprado este camión. Y, bueno, entramos por Francia e hicimos este recorrido pasando las noches o en el aire libre o en pensiones de teta de clase. No teníamos dinero en la clase. Pero fue un momento terrible en la historia para España. Recuerdo muy bien estos mendigos, especialmente en Andalucía, en Sevilla, pidiendo un poco de pan o un pezón o algo, pero quedé muy impresionado por la dignidad de la gente a pesar de los sufrimientos, de los estragos de la guerra civil. y pensaba que tal vez no sería mala idea trabajar, investigar la historia de España, especialmente por eso precisamente del Conde Duque. Me interesaba especialmente profundizar un poco en la historia del siglo XVII español, que estaba bastante abandonado por el régimen franquista, por ser tratado de una época de decadencia. Se enzalzaron a Isabel la Católica, Carlos V y Felipe II y después cierto silencio sobre el XVII, incluso el XVIII y se llegó primeramente a la España del siglo XX, que estaba protegiendo los valores trascendentales en un mundo de marxistas, de ateístas, de francomasones, etc. Y así fue un reto para mí oponerme a este tipo de historia que tenía muy poco de ver con la historia que había aprendido, el tipo de historia que había aprendido y apreciaba durante mi curso de Cambridge. En aquel momento, cuando tú ingresas en Cambridge, se acababa de publicar Felipe II y el Mediterráneo de Brodel, que fue un libro tan importante y para ti también, claro. La Escuela de los Anales entonces era sin duda la más influyente. Dominaba y Brodel se publicó en el año 48 y lo leí con gran entusiasmo. Pero para mí fue siempre un poco demasiado determinista en su manera de enfocar la historia. Por eso tenía mis dudas. Claro, pero en Cambridge, sin embargo, sí que se llamaba historia económica, con lo cual tú creías que había que suplementar la historia política y diplomática con la social y económica. y social. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces eliges al Conde Duque porque sobre Richelieu se había escrito todo. Todo, muchísimo, muchísimo. En cambio... Y del Conde Duque solamente había dos libros, ¿no? El de Cánoas en su momento y el de Marañón. Exacto. El libro de Marañón que como un tipo de biografía psicológica y biológica es impresionante. aprendí mucho de este libro. Sí. Pero hablaba muy poco de la política del Conde Duque, de su visión de España, etcétera. Y por eso creía que quedaba un hueco en la carrera de este hombre y el conocimiento de su carrera política. Y yo tenía ganas de llenar ese hueco si podía. y precisamente me interesaba especialmente para sus planes para la recuperación de España de la decadencia o la decadencia percibida del reinado anterior de Felipe III al llegar al trono de Felipe IV en el año 1621 con el Conde Duque como su gran valido y su primer ministro efectivamente. Y estaba buscando en los dos primeros meses en el archivo de Semancas Legajos del cual fuiste uno de los primeros usuarios, ¿no es verdad? Es decir, que la residencia de investigadores creo que fuiste tú el primero que la ocupó. Bueno, la residencia sí, con don Antonio Dominguez Ortiz y nos hicimos amigos ahí desayunando juntos en esta residencia muy austera, hay que decirlo, pero disfrutamos mucho, estamos sentados en mesas juntos y él me ayudaba mucho, pero el gran problema para mí fue precisamente que esperaba encontrar documentos del Conde Duque hablando de su visión de España y sus papeles privados y este tipo de documentación sobre sus planes y sus proyectos para España no encontré en ninguna parte y aquí estoy precisamente en la mesa de despacho del archivo de Semancas y estaba pues muy ansioso por no encontrar nada de lo que esperaba y tope precisamente en la biblioteca del archivo de Semancas con un catálogo de la colección de los Duques de Alba en el Palacio de Liria y dijo ahí que el archivo privado del Conde Duque se había destruido en dos grandes incendios en el Palacio de Liria a finales del siglo XVIII y en ese momento me encontré desesperado no saber qué hacer después de un mes dos meses en España sin el proyecto con que esperaba ganar mi doctorado iba pensando precisamente en las posibilidades y había efectivamente como todos sabéis en el año 1640 la rebelión de los catalanes en el oeste de la península y la rebelión de Portugal seis meses más tarde en Lisboa y fue una cuestión de escoger entre ir o a Lisboa o a Barcelona pero ya tenía algunos contactos con algunos historiadores catalanes incluso con Sol de Vila Perán Sol de Vila por vía del doctor Batiste Roca un refugiado de la guerra civil que vivía en Cambridge y él me escribió unas cartas de recomendación para el Instituto de Estudios Catalanes que era un instituto clandestino en este momento en Barcelona y me puse en contacto con ellos y decidí ir a Barcelona y no a Lisboa y gracias a Dios que lo hice porque nunca se ha encontrado la documentación sobre la rebelión de Portugal que efectivamente fue un golpe de estado una conspiración de unos señores en cambio encontré en el archivo de la corona de Aragón en Barcelona que es un archivo magnífico ahí encontré precisamente una documentación abrumadora sobre los orígenes o sobre la historia del Principado entre más o menos 1600 hasta y después de 1640 y en ese momento me di cuenta que sería posible a base de esta documentación ampliada por lo que había encontrado o iba a encontrar en Simancas y en los archivos locales de Cataluña sería posible reconstruir tanto la política del gobierno en Madrid de los gobiernos de Felipe III y Felipe IV como también la reacción catalana hacía esta política pero fui forzoso a aprender el catalán en parte porque estaba viviendo en Cataluña y me pareció natural para hacer contactos con los catalanes en ese momento y también para leer los documentos había muchos escritos en catalán y por eso puse un anuncio en la vanguardia diciendo que un joven inglés quería vivir con una familia catalana y aprender el catalán y recibí más o menos cien respuestas iba de casa en casa examinando las familias y al final topé con esta familia los señores Coderc fue un abogado una jovencita una familia de tres tenía una habitación y ahí pasé gran parte de mi primer año de investigación precisamente en Cataluña con esta familia y ahí preparé el libro bueno en primer lugar la tesis doctoral que se llamaba en ese momento Cataluña y la corte de España y después la editorial quiso algo deseaba un título con un poco más de impacto y escogimos la rebelión de los catalanes como título para el libro que se publicó bastantes años después porque tenía que revisar mucho regresé a Cataluña porque no estaba contento con la visión que había propuesto en mi tesis doctoral y me había relacionado especialmente con el grupo en torno de Jean-Marie Vicent Vives que fue un hombre maravilloso iba cada semana topé con él por primera vez en el archivo de Aragón donde sus alumnos también estaban trabajando discípulos como Jordi Nadal por ejemplo y nos hicimos todos grandes amigos fuimos a su casa cada semana para hablar de temas históricos muy acogedore muy carismático y aprendí mucho de este grupo y la gran esperanza de Vicent en ese momento fue precisamente de desmitificar la historia de Cataluña que estaba en gran parte no en todo pero en gran parte historia de tipo nacionalista tradicional del siglo XIX y él ha visto la importancia de crear una nueva generación catalana de jóvenes catalanes con una visión más imparcial de la historia de Cataluña y de su relación con otras partes de España y se dedicó durante una vida demasiado breve porque murió en el año 60 teniendo solo 50 años pero él mismo estaba intentando desmitificar el siglo XV el siglo XIX el siglo XX y también publicando libros más amplios pequeños sobre la historia de España su visión de la historia de España y fue para mí una educación enormemente importante le debo le debo muchísimo te sentías solidario de esa postura suya enemiga del esencialismo tanto el esencialismo español como el catalán todo el debate de Américo Castro etcétera Sánchez Albornoz no le interesaba en absoluto porque estaban todos buscando la esencia de España aunque irónicamente al final su libro Noticias de Cataluña él personalmente regresó hasta cierto punto a este esencialismo para mí no es su mejor libro ni mucho menos es interesante pero no es típico de la obra de Vicenzo porque él se le asocia a esta historiografía revisionista del nacionalismo tradicional y él era muy crítico del victimismo catalán y pensaba que era un daño que se hacía al país y yo en mi libro precisamente estaba intentando dar una visión más imparcial a base de la documentación tanto catalana como castellana que había leído para dar una visión que también estaba intentando desmitificar la rebelión de los catalanes Pau Claudius y todo eso los grandes héroes tal vez fuimos todos un poco excesivos en nuestra reacción contra la escuela tradicional representada todavía por Ferranzo Levila que me trató muy bien estaba un poco desanimado por mis descubrimientos pero tenía que decir lo que tenía la necesidad de decir como cada historiador hay que decir lo que piensas a base de la documentación que has encontrado pero al mismo tiempo pensando en el peso del presente en el pasado es que cada generación de historiadores escoge una visión del pasado que está hasta cierto punto influido por precisamente lo que está pasando en tu propia sociedad y yo precisamente como un joven británico de la Gran Bretaña postimperial después de la Segunda Guerra Mundial cuando la gente y los políticos estaban hablando de la decadencia de Gran Britania y precisamente por eso tal vez cogí cierta simpatía por esa generación del conde duque que estaba precisamente intentando salvar y recuperar la antigua España y restaurarlo en el momento de restaurar la reputación de España restaurar la economía de España restaurar la sociedad extirpar la corrupción de la sociedad española de la época del duque Lerma grandes visiones que al final fueron frustrados casi todos has escrito que una influencia muy importante para tu libro sobre la revuelta de los catalanes fue una obra poco conocida casi olvidada de Lucien Febvre Felipe II y el Franco Condado sí Lucien Febvre fue un gran historiador de la época de los anal de la gran época de los anal hombre difícil yo nunca le llegué a conocerle y escribió mucho por ejemplo sobre Lutero y rabelé el problema de la creencia etcétera pero había su primer libro fue un libro muy grueso sobre Felipe II y el Franco Condado y me impresionó mucho porque utilizaba toda esta visión de la época de la escuela de los anal precisamente empezando con una sección sobre la geografía del Franco Condado etcétera pero fue un libro de conjunto para mí mucho más logrado que el Mediterráneo de Brodel porque se trataba de un territorio menos grande más limitado había documentación abrumadora sobre el cardenal Gran Vela por ejemplo gran consejero de Felipe II y sobre sus raíces y todo el entorno de este hombre y lo más importante de este libro para mí fue precisamente porque se hablaba de un territorio de la monarquía hispánica en ese momento y hay que pensar no en España sino en toda la monarquía española que incluía claro está Flandes gran parte de Italia Portugal hasta el año 40 y todas las Indias el imperio de las Indias y esta visión de lo que pasa con un territorio que forma parte formaba parte de lo que yo y mi gran amigo y colega Königsberger un cariográfico que fui muy sucesor precisamente en King's College de Londres hemos denominado las monarquías compuestas monarquías que contenían plurinacionales que contenían muchas territorias y donde fui forzoso precisamente incorporar un territorio dejándole con sus por lo general si no es un territorio conquistado con sus propios privilegios fueros etcétera etcétera como pasó precisamente con el matrimonio la unión de Castilla y Aragón con el matrimonio de Isabel la Católica y Fernando dejando a la corona de Aragón todo el sistema de semi autogobierno y eso pasaba también en el Franco-Cadmat condado en partes de Italia etcétera y este tema de las monarquías compuestas ha sido para mí fundamental en mi obra porque explica tanto y toda la historiografía europea de los siglos XIX y gran parte del siglo XX veían la creación del Estado Nación centralizado como el gran tema de la historia europea pero en efecto había este otro tipo de solución que incorporaba a muchas territorias a muchas etnias y naciones incluso dentro del conjunto y donde estas territorias más que todo funcionaban a base de negociaciones entre las élites y el gobierno con su sede en la corte de Madrid y fue un sistema que algunas veces funcionaba bien otras veces funcionaba mal como en Cataluña en los años poco antes de 1640 pero por lo general no funcionaba mal y bueno ese tipo de monarquía compuesta nos vimos en Europa hasta 1918 con el colapso de la monarquía australiana australiana y no fue una mala manera de reunir estos territorios sin imponerse desde el centro y tiene todavía a mi modo de ver una lección para todos nosotros que la nación centralizada unitaria uniformista no es la solución necesaria a los problemas de hoy y hay que pensar en las posibilidades de las sociedades plurales dentro de un 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 gobierno de tipo del tipo que evolucionó en los fines del siglo XVIII y XIX especialmente con las guerras napoleánicas que fueron fundamentales para este país en especial y cómo relacionar los deseos de un gobierno central con los deseos de estos territorios que se sentían en parte naciones que tenían una otra visión de España o de Gran Bretaña o lo que sea cómo conservar eso y hacerlo funcionar y bueno estamos mirando ahora algunos de los resultados de la centralización excesiva en grandes partes de Europa y del mundo y también estamos viendo las reacciones el libro se publicó en 1963 en Gran Bretaña con una cubierta pacífica pero las traducciones españolas en cambio eran digamos más las dos sucesivas ediciones mucho más expresivas en la forma de manifestarlo con Pau Clarice separando esos dos fragmentos de Olivares o con el despojamiento de España de las a la que se le arrebatan los vestidos que son las distintas partes de esa monarquía compuesta había dificultades de publicar en catalán en ese momento un libro como este precisamente tuve problemas antes con la censura precisamente sobre todo el tema de Cataluña en esa época y Vicente se espantó iba a publicar mi primer artículo en castellano en una revista que dirigía él sobre los orígenes de la rebelión y se asustó y se publicó finalmente en inglés para oscurecer un poco lo que estaba diciendo sin embargo también te criticaron el que presentabas a Olivares como un reformador alguien que quería a través de la unión de armas que España fuera capaz de competir con una Francia en ascenso con la Francia de Richelieu y entonces algunos los sectores nacionalistas te dijeron que los habías presentado como retardatarios bueno siempre hay críticas de cualquier libro que escribes eso es natural y es interesante ver las críticas pero tienen que ser críticas bien fundadas y muchas veces son muy superficiales claro y hay que olvidar eso en la misma fecha publicaste un libro muy compacto La España Imperial La España Imperial sí esa fue una serie de mis primeras conferencias en la Universidad de Cambridge donde conseguí un puesto para enseñar fui un socio de Trinity College que fue mi colegio como estudiante y enseñaba la historia tanto a los del colegio como a la universidad y como nadie hablaba de la historia de España bueno preparé una serie de ocho o nueve conferencias mis primeras conferencias y una editorial inglesa se interesó por lo que habían oído de mi curso y me pidieron publicarlo como libro y fue un libro de un joven hay que decirlo había muchas cosas que no estaba muy poco enterado en ese momento estaba bastante documentado en cuanto a la historia de la España misma pero por ejemplo la historia de México y Perú que al final me interesaba muchísimo sabía muy poco de eso y toda esa parte es muy rápido y superficial y también gracias a los huecos en la historiografía española por ejemplo me hubiera gustado decir mucho más sobre la segunda mitad del siglo XVII pero después de la caída de Olivares la literatura historiográfica fue muy floja por lo general un gran hueco que todavía se va llenando poco a poco se va se va aprendiendo mucho más por ejemplo sobre don Luis de Haro y su valimiento después de la caída del conde Duque una época muy oscura que llega precisamente hasta la paz de los Pironeros en el año 1659 cuando efectivamente se impone Francia como el poder dominante en el continente europeo con la pérdida de una parte por lo menos del gran poder de España que dominaba como todos sabemos el continente entre 1530 40 por ahí hasta la catástrofe el año catastrófico de 1640 hay las primeras compases de la España imperial recuerdan un poco a los del Mediterráneo de Brodel cuando Brodel dice no es solo un mar entre tierras es un mar entre montañas y describe el ambiente geográfico tú comienzas diciendo una tierra reseca pobre árida una perínsula separada del resto del continente por una cadena montañosa sin comunicaciones sin un centro claro y luego dices esta era España esta es España comienzas por dar este marco geográfico dentro de esa voluntad de situarlo el relato en ese arco es la influencia subconsciente de Brodel el arco geográfico y luego lo cierras por cierto con una cita de Ortega Castilla ha hecho España y Castilla la ha deshecho que son los dos polos verdad de tu relato exacto exacto por entonces en el año 52 se había fundado una revista que evocaba un poco dentro de Gran Bretaña que evocaba la de los anales que se llamaba Past and Present fue una revista marxista que no recuerdo el año exacto de su de su formación pero siendo marxista aunque había gente como Christopher Hill y Eric Hobsbawm historiadores marxistas muy conocidos y muy buenos muy brillantes pero por ser tan marxista la revista esta se vendía poco estaba muy mal visto por los profesores catoriáticos más tradicionales británicos y Lawrence Stone que fue un gran especialista en la historia británica del siglo XVII los orígenes de la guerra civil y yo decidimos que hacía falta hacer algo vino a verme precisamente Eric Hobsbawm para pedirme formar parte del grupo editorial de la revista yo en primer lugar lo rechacé precisamente por eso del marxismo de la revista pero Lawrence Stone y yo hablamos juntos y decidimos poner algunas condiciones sobre la política de la revista y fue un golpe de estado dentro de la editorial y así empezó la gran época de Past and Present porque recibimos muchos buenos artículos durante bueno sigue siendo una revista espléndida Past and Present va cambiando como todas las revistas con los cambios de moda historiográficos por ejemplo mucho más historia feminista que hace 40 o 50 años pero fue una época de gran éxito yo disfrutaba mucho tuvimos unas discusiones y debates muy intensos porque todos los editores y veis aquí el grupo en el principio leímos todos todas las contribuciones y después tuvimos estos debates en largas sesiones del grupo editorial y salió por lo general muy bien hubo conflictos pero no demasiado serios a pesar de todo y los marxistas y los no marxistas se reconocieron nos fuimos grandes amigos gente como Hobsbawm como Hilton eran incluso miembros del Partido Comunista Británico esto era la célula de historiadores algunos dimitieron del partido después de la ocupación de Hungría pero otros como Hobsbawm quedaron y aquí 6 retratados en la National Portrait Gallery peor retratados que no nos cuesta pero yo estaba hablando que es que el artista Stephen Fadding que no fue retratista y estábamos bueno vino a nuestras casas cada uno para retratar a cada uno y él y yo estábamos hablando mucho de Velázquez y creo que se ve la influencia de las meninas en la puerta del fondo y fue un cuadro que ahora está en la British Academy en Londres colocada y antes en la National Portrait Gallery en ese momento en la British Academy en la British Academy sí son caricaturas por lo general por entonces te trasladas al Instituto de Van Studies en Princeton donde tienes el privilegio durante 17 años de dedicarte exclusivamente a la investigación es que dejé Cambridge que fue para mí al final un poco parroquial como universidad y fui nombrado catedrático de King's College de la Universidad de Londres donde pasamos cinco o seis años viviendo en Londres pero conservando nuestra casa en Cambridge y después fui elegido para formar parte de la facultad del Institute for Advanced Study este Instituto de Estudios Avanzados en Princeton que es totalmente independiente de la universidad que se fundó con el dinero de la gran cadena Bamberger que sacó su dinero unos meses antes de la Gran Depresión del año 1929 y quiso fundar otro instituto médico o algo del estilo y alguien hablé de él con él de Old Souls College en Oxford que es un colegio únicamente para la investigación y él decidió al final formar un pequeño instituto para matemáticas para física y para historia y se fundó en el año 30 fue salvado efectivamente por los refugiados Einstein Panofsky como historiador de arte von Neumann con los ordenadores etcétera y yo llegué allí en el año 73 formando parte de la escuela histórica fuimos seis personas creo algunas muy buenas como Felix Gilbert gran especialista sobre Machiavelli y el Renacimiento Florentino aprendí allí mucho de historia del arte porque había un gran historiador del arte allí bueno en primer lugar Panofsky que murió antes de mi llegada después Miller Miss también muy bueno y cada año la gran oportunidad había dos grandes oportunidades en este instituto el primer la única cosa que teníamos que hacer fue hacer todo lo posible para escribir los mejores libros hacer la mejor investigación posible tenías toda la libertad para eso no tenías obligaciones de enseñanza de ninguna clase pero la otra obligación fundamental fue invitar a especialistas historiadores nosotros como historiadores de todo el mundo los mejores que encontrastaba que encontrastaba para precisamente para pasar ahí un trimestre o un año académico entero yo empecé invitando por ejemplo a Gonzalo Anes a Felipe Luis Martín que fueron muy felices ahí Ernest Luke también vino para seis meses y al mismo tiempo invité jóvenes historiadores de España para también ayudarme como asistentes o para investigar y así intenté ampliar los horizontes de esta generación española antes precisamente en gran parte antes de la transición a la democracia y creo que ha sido una labor muy importante en cuanto a la ampliación de los horizontes de esta generación yo aprendí mucho precisamente tenía un joven asistente Quisco de la Peña que de Sevilla su padre había sido archivero director del Archivo de las Indias y él estaba trabajando precisamente sobre México en el siglo XVII y él pasó cuatro o cinco años conmigo en Princeton preparando junto conmigo los memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares porque había visto precisamente que los textos son fundamentales y hay que estudiar estos textos a fondo y estábamos buscando investigando todos los nombres que aparecieron en estos documentos yo estaba preparando ensayos sobre cada documento importante para contextualizarlo en su época exacta si se trataba del año 25 o del año 30 lo que sea y eso fue precisamente la base de mi biografía del Conde Duque estaba muy metido he visto que tenía la oportunidad al principio cuando llegué pensaba que había pocas posibilidades de descubrir una biografía de este hombre pero estaba viajando por los archivos de toda Europa buscando por ejemplo documentación diplomática sobre lo que pasaba en la corte de Felipe IV topé con muchos documentos en archivos privados de este país como por ejemplo el archivo de Medina Celi en Sevilla etcétera y poco a poco he visto la posibilidad de escribir una historia una biografía que complementaría siendo totalmente distinta la biografía hecha por Marrañón y me costó muchos años de trabajo pero disfruté muchísimo al mismo tiempo estaba mirando el concepto europeo y la guerra la guerra fundamental entre España y Francia en este momento guerra abierta desde el año 35 y la guerra tanto para Olivares como para Richelieu su gran rival dominaba todo todos los dos los dos estaban buscando los recursos de sus propios países movilizando los recursos de los territorios periféricos como el Conde Duque con Portugal y Cataluña recursos tanto humanos como de dinero y como faltaba estadística en ese momento Olivares creía que Cataluña era una provincia mucho más rica y mucho más poblada que en efecto fue en ese momento es esta falta de comprensión que es tan importante comprender precisamente como este orador porque perciben las cosas de una manera mientras que sus rivales ven las cosas de otra manera de otro punto de vista y para escribir una biografía que es yo francamente encuentro bastante antipático a este señor pero he vivido demasiado tiempo con él tal vez y me mira un retrato que tengo que es una copia de sí bueno probablemente del taller de Velázquez del original que está en el hermitaje de San Petersburgo y tengo este retrato en casa en mi despacho y me mira de vez en cuando cuando estoy trabajando pero llega a conocer pero nunca conoces perfectamente aun pasando tanto tiempo en su compañía pero tienes que ponerte en los zapatos de esta gente aun siendo tan antipáticos como este para intentar de comprender entender por qué el por qué de todo y no sé si lo conseguí y habrá más habrá bueno seguramente se encontrará más documentación sobre este hombre habrá puntos de vista muy distintos en las generaciones posteriores pero es el conde Duque para mi época para los españoles de mi época fue un libro importantísimo para todos nosotros Brodel te recomendó no abordarlo te dijo por qué no se dedica usted a la hacienda de Felipe IV en lugar de él decía que la biografía era el género histórico más difícil sí bueno la biografía no estaba bien vista especialmente en este país en Inglaterra mucho más se aprecian mucho más las biografías y muchas son de alta calidad en este país no hay una gran tradición biográfica ahora la gente está empezando los jóvenes historiadores ahora están empezando a escribir y no es fácil hace falta tiempo y mucha paciencia no se puede hacer como tesis doctoral efectivamente hace falta más tiempo en el Instituto de Estudios Avanzados tú entablaste relación con Clifford Gertz y te familiarizaste con la antropología simbólica su despacho casi el gran antropólogo el gran especialista del mundo islámico especialmente de Bali por ejemplo y nos hicimos grandes amigos como también Albert Hirschman el gran economista que también tenía un despacho casi a mi lado que hubo polinización cruzada entre vosotros sí de conexiones entre las ciencias sociales y algunos de los historiadores por lo menos yo vivía más precisamente con los especialistas en las ciencias sociales había dos o tres Gertz y Hirschman especialmente más que todo y vivía más con ellos en gran parte que con algunos de mis colegas en la escuela de historias históricas porque he visto la gran importancia de conectar ampliar tus propios horizontes en cada momento de ahí tu relación también con Jonathan Brown cuando abordasteis un palacio para el rey la gran relación profesional de mi vida perfectamente porque él enseñaba en el Instituto de Fine Arts de Nueva York casi en las primeras semanas de nuestra estancia en Princeton dio una conferencia pronunció una conferencia en la Universidad de Princeton sobre Velázquez y yo hablé con él después y él vivía fue vecino nuestro casi en su casa y hemos pensado en la posibilidad de coordinar la historia del arte con la historia más general con nuestros conocimientos él de Velázquez especialmente pero todo el arte español del XVII y yo con lo que conocía de la historia política y social y cultural de España y en primer lugar estamos pensando en escribir un librito en una serie que en que apareció también el 2 de mayo de Goya de Hugh Thomas y estamos pensando en hacer un estudio de la rendición de Breda para esta serie y nos dimos cuenta que se produjo ese gran cuadro para toda una serie para el Palacio del Buen Retiro y hemos visto la posibilidad que es bastante novedoso de escribir una historia total de la formación de este gran Palacio del Buen Retiro Palacio del Recreo ideado por Olivares para Felipe IV no sólo la arquitectura el arte el gran salón de reinos con la gran serie de batallas etc los grandes retratos ecuestres por Velázquez de la familia de Felipe III y de Felipe IV y del joven Balthasar Carlos a caballo y toda la serie de Hércules de Zobarán y reconstruir el capítulo más importante de este libro fue precisamente el capítulo sobre la recuperación del salón del salón de reinos pero al mismo tiempo me interesé mucho también por la literatura del siglo de oro y deseábamos relacionar los grandes bueno las grandes fiestas en el Palacio las competiciones de poetas etcétera las obras de Calderón y de López de Vega todo eso para contextualizar hasta lo máximo la historia y hacer comprensible la historia de un palacio de gran interés histórico y de gran importancia en ese momento por lo que representaba en la mente por lo menos del Conde Duque de lo que era España de esta España gloriosa recuperar la reputación del rey de España como el rey más grande del mundo y al final esperábamos y todavía esperamos que se pueda recuperar y restaurar el salón de reinos hasta cierto punto como estaba en los años 30 del siglo XVII aquí se ve a Jonathan Brown y a mí en una exposición que se hizo por el año no sé 2006 creo montando de nuevo sin sumarcas la serie de batallas incluso la rendición de Breda y lo que estamos pensando es no deseábamos hacer un pastiche de lo que era en el siglo XVII pero una evocación por lo menos de un espacio uno de los pocos espacios que queda del siglo XVII del arte cortesana en en la Europa occidental hay por ejemplo el Banqueting Hall de Whitehall Banqueting House de Whitehall en Londres pero faltan los tapices etcétera que decoraba este gran espacio sobrevive el techo hecho por Rubens pero parte de eso es un vacío aquí existe la posibilidad de montar todos los cuadros falta solo uno que desapareció durante la la guerra de la independencia de aquí remontarlos aquí y evocar por lo menos este espacio tan importante para la política para la historia política y cultural de España en los últimos momentos de ser el poder dominante en Europa y todavía tenemos esta visión y esperamos que con el gran vicentario del Museo de Prado que se puede hacer por lo menos intentar ver cómo quedaría este montaje en este magnífico espacio todavía sobrevive el techo seguramente se irá encontrando fragmentos de lo que estaba antes se puede restituir evocar hasta cierto punto por lo menos y dar a todos a los madrileños a los españoles a la gente de fuera lo que fue España en ese momento como patrono del Prado tú eres consciente de estarán hartos de mi campaña de unos 40 años con tu campaña y ahora estaría próximo porque el proyecto que finalmente va a ejecutarse prevé la posibilidad de que eso efectivamente se haga existe la posibilidad solo no existe el dinero pero quedo siendo optimista y me gustaría que por ejemplo por el año 21 se puede hacer algo todo está parado en este momento por falta de dinero pero no tiene que ser tan difícil encontrar donaciones privadas etcétera de grandes cooperaciones porque es una obra para todos los españoles y tiene una importancia enorme para la historia de este país y será uno de los espacios más importantes del siglo XVII recuperado porque la gran serie por ejemplo por Rubens de Marie de Medici eso no el palacio no existe ahora en Whitehall como ya he dicho no existen las tapicerías aquí es el único espacio central de este tipo que se puede salvar y renovar ojalá ocurra y ocurra pronto y encontremos el dinero para hacerlo pero mientras tanto tenemos que acabar nuestra conversación comentando tus trabajos de historia comparada Mark Bloch ya en el año 28 uno de los fundadores de los anales junto con Lucien Feber de la importancia de la historia comparada encontrar las semejanzas para intentar dotar de objetividad científica la historia tú en cambio has descrito la historia comparada más bien como un acordeón en que separas las sociedades y las unes las unes para ver en qué son semejantes y luego las separas para mostrar en qué son distintas lo hiciste con Richelieu y Olivares fue mi primer intento comparar estos dos hombres tenía la visión de comparar Francia y España en ese momento pero hubiera sido un labor enorme y me pidieron una serie de conferencias en Cambridge en honor de Trevely en el Gran Historiador Británico y escogí como tema Richelieu Olivares comparando y después más tarde cuando me jubilé y cuando después es que después de en el año 90 regresé de los Estados Unidos para ser católico de historia moderna en Oxford y estaba muy metido en administración etcétera pero al jubilarme en el año 97 después de pasar tantos años en los Estados Unidos tenía esta visión atlántica de la historia europea y decidí precisamente hacer una comparación del imperio español en las Indias y el imperio británico en el norte precisamente imperios del mundo atlántico como se llama y una comparación sostenida de las sociedades de la política de estas dos sociedades que se publicó no recuerdo cuando exactamente pero que aparecerá en la pantalla pronto la miro para meterle prisa ahí lo tenemos y disfruté mucho de eso pero no es nada fácil hacer la historia comparada porque la gran tentación es encontrar las semblanzas entre las sociedades pero la importancia y el valor de la historia comparada es identificar tanto las diferencias como las semblanzas y después preguntarte por qué es tan distinto la historia de Inglaterra en este momento y la historia de España y eso es fascinante porque además es un problema estético al mismo tiempo porque la manera fácil de hacer la historia comparada es tener un capítulo sobre Gran Bretaña otro sobre España pero eso es muy superficial y hay que relacionarlo a cada momento y es lo que intenté hacer en este libro y lo que intentaré hacer en mi próximo libro el próximo libro que será Catalanes y Escoceses Unión y Discordia exacto exacto y he pasado los últimos cinco años investigando la historia de Escocia de quien no sabía nada al principio la historia de Cataluña desde la Edad Media y la Unión de las Coronas y después con el acceso de Jacobo VI de Escocia al trono inglés en el año 1603 al morir la reina Isabel de Inglaterra sin descendencia y hacer una comparación que abarca desde el siglo XV efectivamente un poco antes en Escocia hasta fue insistido con mi editorial Yale University Press y Taurus en este país hasta llegar hasta diciembre de 1200 el año 17 efectivamente 2017 y terminé el libro unos días después de Navidad y lo entregué y ahora está en la prensa británica se publicará en Gran Bretaña en el mes de julio espero en este país como catalanes y escoceses probablemente en octubre o noviembre ya se va traduciendo y espero que tengan tres para esta sociedad como también espero que tengan tres por mis compatriotas desde la revuelta de los catalanes hasta catalanes y escoceses la verdad es que al final cierras un ciclo es un círculo de la rebelión de los catalanes a la rebelión de los catalanes John muchísimas gracias casi todos los que nos escuchan conocen bien tu obra pero para aquellos que no la conozcan yo quiero recomendarles que lean tus libros porque son extraordinariamente amenos y tienes unas dotes narrativas excepcionales la capacidad de unir la propiamente la narración y el análisis son raros en un historiador yo siempre he pensado que por qué ser historiador si no eres accesible al mismo tiempo y así siempre voy pensando en dos tipos de lectores los especialistas y el gran público y siempre con esta en cuanto puedo desde la España imperial hasta espero catalanes y escoceses hacerlo accesible a los que se interese la gente culta que desea que tiene ansia de aprender algo de nuevo que es lo que estoy intentando yo aprender siempre algo de nuevo si se puede durante casi 88 años desde que yo comienzo en Redding en junio de 1930 John un gran privilegio y un placer de tenerte aquí gracias de nuevo gracias aplausos 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 aplausos